hola amigos youtube soy su amigo garo en este vídeo como ya vieron en el título vamos a estar hablando sobre los precios de los metales preciosos que el catalizador tiene vamos a hablar nada más de los precios que se están vendiendo los metales el día de hoy los catalizadores en específico traen un código y ya con ese código se basa cuánto metal de estos tres es el que tiene ese catalizador en específico así que como les dije vámonos ahorita bien rápido a la pantalla del teléfono para que ustedes puedan ver los precios cuánto es que ha subido en los últimos seis meses ya que les había hecho un vídeo referente a esto hace aproximadamente seis meses así que esto nada más es una actualización para saber cuánto es lo que se está pagando al día de hoy vámonos al teléfono y vamos a ver si es que subió o es que si bajaron estos precios bueno amigos ya estamos en la aplicación de text me esta aplicación la pueden descargar cualquier persona aquí nada más te van a dar los precios no puedes vender catalizadores no puedes hacer nada ellos tienen su sistema privado para hacerlo con los socios que ellos tienen pero te dan la opción de que bajes esta aplicación para que tú veas los precios de los metales preciosos entonces nos vamos a ir a un año este que estamos viendo es el platino ahorita me voy a meter otra aplicación vamos a comparar los precios en esta y vamos a comparar los precios en la otra aplicación como pueden ver a principios del año de que es la fecha hoy estamos grabando en febrero 1 del 2022 entonces lo que sale al principio en el lado izquierdo eso es lo que estuvo en febrero del año pasado entonces como pueden ver en febrero del año pasado estaba arriba de los mil doscientos cincuenta dólares mil trescientos dólares era más o menos lo que valía eso era lo que está el precio entonces hoy al día de hoy está el precio como pueden ver arribita donde se dice platino ahí está a mil veintisiete dólares aquí a un lado te sale en rojo porque perdió 19 dólares que es 1.8 por ciento ese es el día de hoy entonces quiere decir que lo que estaba el año pasado al día de hoy es que ha bajado y se puede ver la gráfica cómo es que ha perdido dinero si lo pones en una semana se va a ver que el precio subió y luego bajó y luego volvió a subir así es como funcionan los metales preciosos funciona exactamente igual que las criptomonedas o funciona exactamente igual que la bolsa de valores las cosas suben y a veces bajan entonces es por eso que a veces cuando tú vas y vendes el mismo catalizador te dan un precio y luego te dan otro la razón es porque las personas y las compañías se basan simplemente en el valor de los metales preciosos no es como si la parte la van a usar lo único que van a hacer es sacarle el metal precioso por eso es que varía entonces vámonos ahorita al paladio el paladio es el segundo que puedes ver aquí estos son una semana empezó la semana a dos mil doscientos dólares y ahorita está dos mil trescientos sesenta dólares aproximadamente se puede ver que subió pero esto es la última semana si nos vamos a tres meses podemos ver que empezó hace tres meses a mil dos mil cien dólares llegó un precio más bajo de mil seiscientos dólares y luego volvió a subir hasta dos mil cuatrocientos dólares que es más o menos lo que pasó en tres meses entonces se puede considerar que se recuperó muy bien subió de precio si tú vendiste hace mes y medio es cuando vendiste en el punto más bajo que era de mil seiscientos dólares en el año como pueden ver aunque en los tres meses se veía que había subido y había ganado valor si nos vamos al vamos al punto más alto de el precio del paladio realmente ha perdido valor ya que el punto más alto del paladio era aproximadamente de tres mil dólares entonces como les digo ganó valor hace seis hace tres meses pero realmente perdió valor del punto más alto que el paladio ha tenido entonces vamos al más interesante que es el rodeo el rodeo tiene unos precios exageradamente altos estos los catalizadores que tienen rodeo son los catalizadores más valiosos que hay en el mercado porque como pueden ver el precio de la onza de el rodeo es exageradamente alto ahorita está a mil a 16 mil doscientos dólares por onza pero realmente como si ustedes vieron los vídeos que subía hace aproximadamente seis meses el paladio estaba 28 mil dólares por onza entonces realmente perdió valor en el punto más alto pero otra vez ha estado ganando valor en los últimos tres meses entonces aquí estamos en rodeo este es cómo se ve el rodeo hace una semana otra vez estaba mi a 16 mil 300 dólares por onza y bajó hasta 16 mil 180 entonces por eso se ve que va bajando si nos vamos a los tres meses podemos ver que tenía en un punto más bajo de hace tres meses tenía 13 mil dólares así sin nada más nada más 13 mil dólares y llegó a un punto más alto en esos tres meses de casi 17 mil dólares eran como 16 mil 800 más o menos entonces se puede considerar que subió bastante pero como les dije el punto más alto de el rodeo realmente pasó el año pasado que era cuando la venta de catalizadores tuvo ese boom y era por este tipo de precios si nos vamos un año aquí puedes ver que a principio del año pasado tenía aproximadamente 28 mil 700 dólares ahí se puede ver el pico y ahí se pueden ver los números y ya se puede ver cómo es que se cayó el precio del valor ahora no podemos nosotros saber cuándo es que va a volver a subir y decir que bueno pues si tengo ciertos catalizadores me voy a esperar a venderlos a este precio no puedes decir realmente eso porque nunca sabes cuándo es que va a subir tal vez pueda bajar tal vez muchas personas en el piquito pensó no pues va a seguir subiendo el valor déjame me espero el único que pasó es que el precio se cayó muy muy feo llegó a diez mil dólares que fue el punto más bajo de en este año entonces como pueden ver arriba tenemos los precios de los tres metales mil veintiocho dólares dos mil trescientos cuarenta y siete y dieciséis mil doscientos esos son el valor de hoy en febrero 1 del 2022 ahora como les dijiste está en esta aplicación de tech met estos son los precios que nos están dando pero si nos vamos a otra aplicación como es eco trade los precios realmente son los mismos aquí no se puede variar nada más lo único que es es que aquí te los dan diez días tres meses un año cinco años y en el punto de cualquier momento que obviamente este metal tenía valor entonces nos vamos a platinos y nos vamos a el tiempo más alto en aproximadamente octubre poquito antes de octubre del 2010 tuvo su punto más alto que eran dos mil dólares vamos a borrar este nos vamos a dejar el paladio el paladio se ve totalmente diferente su punto más alto fue hace aproximadamente un año vamos a ver si le puedo dar que fue el 18 de marzo de 2021 que fue el año pasado a poquito menos de hace un año llegó casi a tres mil dólares por onza el paladio ahorita el precio del paladio si nos regresamos es el primo precio que se daba en la otra página que era dos mil doscientos y feliz y entonces vámonos al rodeo aquí como les digo nada más simplemente se les está dando el precio de que fue el más alto y este es casi igual que el rodeo el precio más alto pasó el año pasado vamos a ver si le puedo dar cerca que fue en enero de 2021 y no fue fue más alto es un poco difícil bueno aquí sale 25 mil dólares que era el 18 de marzo del 2021 pero como sabemos llegó casi a 30 mil entonces como les dije estos precios no varían no tienen por qué variar de aplicación la implicación de o en internet porque los precios siempre fueron los mismos esto lo están haciendo en la bolsa mundial no importa qué aplicación sea los precios pueden ser diferente lo que las personas o estas compañías estén dispuestos a pagarte pero no puede ser diferente a lo que el precio del valor que tiene el metal precioso como pueden ver en el digamos para no irnos tan lejos en el 2017 llegó a tener un balón de 6 valor de 600 dólares por onza en 2016 entonces ese era un punto más bien bien bajo los catalizadores casi no valían nada ahora imagínense todo lo que ganó de valor y ahí se puede ver era cuando los catalizadores estaban vendiendo bien bien caro esto es por onza y en dólares si lo quieres ver por kilo y lo quieres ver en precio mexicano nada más la opción abajo aquí y ya esa es otra conversión no les quiero explicar eso yo sé que las personas se confunden menos cuando les hablo en dólares así que lo dejamos en dólares pero bueno esos son los precios que se tienen al día de hoy como les dije salud vamos a los voy a repetir para que estemos seguros platino es 1027 paladio 2346 y rodeo 16 mil 200 dólares ustedes pueden bajar estas aplicaciones y verlos por ustedes mismos no necesitan que haga un vídeo en seis meses si quieren saber el precio simplemente bajan las aplicaciones y ustedes pueden ver esos precios cuando ustedes quieran al día de que están así que están viendo la aplicación bueno amigos ese era el precio de los metales al día de hoy les quiero enseñar cómo ustedes los pueden revisar para que no se confundan ustedes usen esas explicaciones no le crean nadie más ustedes lo pueden checar por ustedes mismos como dije este es el último vídeo que les hago de cuánto es lo que valen esos metales preciosos ya que ya les enseñe cómo hacerlos si tienen alguna duda déjenlos en los comentarios comentarios ahí lo vamos a estar checando y pues eso sería todo por el vídeo amigos suscríbanse denle like al vídeo y ahí déjenme un comentario si tienen cualquier duda cualquier duda yo soy Garo me despido pero no se olviden que los veo en un siguiente vídeo y